Mañana y el martes se reúnen miembros de la bancada del Pacto Histórico y de sus grupos de empalme para definir las prioridades de la agenda legislativa a partir del 7 de agosto. Juan Fernando Barón. Mónica, el virtual nuevo presidente del Congreso, senador Roy Barreras, afirma que son inaplazables los trámites de la reforma tributaria, agraria y de policía. Mañana lunes y el martes, a tan solo 10 días de que se instale el nuevo Congreso, cuyos miembros fueron elegidos en marzo, la bancada del Pacto Histórico se reunirá con los miembros de los grupos de empalme del presidente electo y con sus nuevos ministros para acordar la agenda legislativa prioritaria que presentarán en Senado y Cámara el mismo día de la posesión de Gustavo Petro, es decir, el 7 de agosto. ¡Y soy su presidente! El virtual nuevo presidente del Congreso, senador Roy Barreras, dijo que el gobierno entrante ya definió cuáles son las reformas prioritarias que presentará de inmediato. Se necesitan recursos. La reforma tributaria es una prioridad, la reforma rural integral o reforma agraria, la adecuación de un ministerio de la igualdad para hacer el énfasis en la inversión social. Otra de las prioridades para el nuevo gobierno es ubicar la institución policial por fuera del Ministerio de Defensa. La creación de un nuevo ministerio de paz, convivencia y seguridad para dignificar, enaltecer la policía colombiana, acercarlo al ciudadano, garantizar seguridad y resolución pacífica de conflictos. Según el senador Barreras, el nuevo Congreso deberá tramitar todas estas reformas en el primer año legislativo, por lo que anunció que se intentará recortar las vacaciones de los congresistas y se incrementará el horario de trabajo. Se acabó la huachafita de trabajar solamente dos días a la semana. Vamos a trabajar en doble, vamos a recortar las vacaciones. En lugar de empezar en marzo, empezaremos en febrero. También han acordado implementar un modelo similar al Fast Track, con que se sacaron adelante los proyectos de ley del Acuerdo de Paz para agilizar los trámites. Hacer que las comisiones constitucionales trabajen en paralelo en sus distintas especialidades, lograr que las comisiones especiales económicas sesionen de manera conjunta, con mensajes de urgencia, de insistencia, y lograr también que las plenarias trabajen de manera simultánea para ganar semanas muy valiosas. El senador Roy Barreras también aseguró que en la lista de prioridades del gobierno entrante está en la reforma a la Procuraduría, a la educación y a la salud. No obstante, nada está definido totalmente porque esta semana habrá encuentros y discusiones con las bancadas de los otros partidos que se declararon como de gobierno.